Hola, le doy la bienvenida a la asignatura Recursos Humanos, materia obligatoria en el grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios Semipresencial. En primer lugar me gustaría presentarme. Me llamo Irene Huertas Valdivia y soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Actualmente soy profesora del Departamento de Economía de la Empresa, Economía Aplicada II y Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Juan Carlos. Antes de dedicarme a la docencia trabajé durante más de nueve años en la empresa privada, concretamente en el sector hotelero. Ahí desempeñé distintos puestos como mando intermedio y realicé muchas tareas relacionadas con el área de recursos humanos, como por ejemplo entrevistar, seleccionar y formar a los nuevos miembros de mi departamento. Por ese motivo me gustaría señalarle la importancia de esta asignatura. A lo largo de su vida laboral seguramente se enfrente a varios procesos de selección, bien como candidato o bien contratando gente para su equipo. Por ello creo que esta asignatura puede serle de utilidad para esos y otros muchos procesos relacionados con la gestión de personal. El principal objetivo de esta asignatura es que conozca y comprenda los fundamentos de distintos procesos de gestión y organización de recursos humanos que se llevan a cabo en las organizaciones. Con esta materia, por tanto, adquirirá una visión global del funcionamiento del área de recursos humanos de una empresa. Esta asignatura se compone de siete temas, a lo largo de los cuales aprenderá cuestiones relacionadas con los procesos básicos. Análisis y diseño del puesto, planificación de recursos humanos, proceso de afectación, reclutamiento, selección, socialización, proceso de formación y desarrollo, procesos de evaluación y compensación, evaluación y gestión del rendimiento, retribución en la empresa. En la sección de contenidos del aula virtual podrá acceder a los distintos materiales y vídeos de cada tema, de forma secuencial. Los trabajos y las tareas a resolver los encontrará en la sección de evaluación. Uno de los manuales de referencia en la asignatura es el libro Fundamentos de recursos humanos de las autoras Carmen de la Calle y Marta Ortiz de Urbina. De hecho, en la página web de dicho libro podrá acceder a multitud de recursos que serán de gran utilidad para el estudio de esta asignatura. Tanto en la guía de estudio como a través del aula virtual, dispone de información sobre la programación de actividades y las distintas sesiones de videoconferencia. Es recomendable que lea el material relacionado con cada tema previamente a la sesión de videoclase, para así poder plantear en esta las posibles dudas que le surjan. En cualquier caso, en la sección Foro General del Aula Virtual dispone de un foro específico de preguntas para cada tema, en el que puede plantear las dudas, consultas que le surjan durante su proceso de estudio. Le sugiero que planifique y administre bien su tiempo para poder seguir la asignatura adecuadamente y así realizar las distintas tareas y ejercicios dentro de los plazos establecidos. Esta asignatura sigue un modelo de evaluación continua, en el que el 40% de su nota se obtendrá a través de trabajos, casos prácticos, participación en foros y otros ejercicios grupales o individuales. Esta parte práctica no es reevaluable en la convocatoria extraordinaria. El 60% restante de su calificación se obtendrá a través de una prueba presencial en la fecha oficial asignada para la convocatoria ordinaria. Esta prueba sí será reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Estoy a su disposición para cualquier consulta a través de los foros y del correo del Aula Virtual. Si lo necesita, también puede solicitar una sesión de tutoría por videoconferencia enviándome un mail previamente. Suelo responder los correos en un plazo de 24 a 48 horas. Por ahora me despido. Estoy segura de que esta asignatura le parecerá interesante y útil para su futuro profesional. Al fin y al cabo, las organizaciones son las personas que trabajan en ellas. Por eso es tan importante llevar a cabo una buena gestión de los recursos humanos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!